¿Qué es el mundo del poder político en Costa Rica? De haber conseguido el voto femenino. Eso fue un paso importantísimo, pero eso no necesariamente implicó que se abriera el mundo de lo político para que la mujer pudiera participar, no solo votando, sino también siendo electa. Hubo muchos problemas que todos derivan de un concepto patriarcal de lo que es el mundo de lo público y el mundo de lo privado. Y como las mujeres hemos estado destinadas al mundo de lo privado, vale decir, al mundo de lo doméstico, vale decir, al mundo de la maternidad, al cuidado de los hijos, de los mayores, etc. Ha sido difícil para las mujeres en Costa Rica irse abriendo paso. En el gobierno de don Rodrigo Carazo, en el año 78 del siglo pasado, por primera vez, un presidente de la República nombró a cuatro mujeres en el gabinete. Y fue una sensación. Fue una sensación. Venían a entrevistarnos, hasta de España vinieron a entrevistarnos, porque nunca se había visto que cuatro mujeres en un gabinete de 20 ministros, fueran mujeres, mujeres extraordinarias. Recuerdo con enorme cariño a María Eugenia Dingo, que fue una extraordinaria ministra de Justicia, una gran mujer. Se está cumpliendo un año de su muerte recientemente. Estela Quesada, que fue ministra de Trabajo. A María Naholio, que fue ministra de Desarrollo Social. Y a mí, que sin siquiera haber cumplido 40 años, se me confió el Ministerio de Justicia.